Bueno, muy bien, seguimos en Dinámica Informativa, canal 35.1, con dos invitados. Nos visitan los licenciados Fabio Muñoz, la licenciada Edith Gómez, profesionales de la enfermería en la provincia de San Juan, porque mañana recordamos el Día Internacional de la Enfermería. Y qué mejor excusa esto como para hablar de la enfermería, una actividad que en los últimos tiempos está en un pico realmente de demanda. Licenciado, me da mucho gusto saludarlos. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muchas gracias por invitarnos. Bueno, queremos hablar de esta actividad, licenciada, que a lo largo de estos últimos años se ha visto revalorizada. Fundamentalmente en la demanda, apoyada por los egresos de la Universidad Nacional y de la Universidad Católica, pero también por el fuerte espacio que se le está dando en el ámbito de la salud pública y privada, ¿no? Exacto. Hoy en día la enfermería realmente se está reconociendo. Segundo, bueno, básicamente esto se fundamenta en la preparación que ya tiene la enfermera y integrada ya al sistema de salud como un miembro más del equipo. Seguro, seguro. Y bueno, sí, la demanda es importante en el país incluso. Que esto se está dando en estos últimos tiempos con mucha fuerza. Antes no era así, ¿no es cierto? No, no. Antes existía la enfermera empírica, que era la persona que aprendía a colocar inyecciones, a hacer algunos procedimientos muy empíricamente, pero que los hacía. Ah, la famosa auxiliar de enfermería. Luego llega la auxiliar de enfermería que tenía una formación, una capacitación de nueve meses en algunos lugares, y bueno, ingresaba con ese título de auxiliar de enfermería al Estado. Claro. Y bueno, ya después la universidad empieza a preparar personal ya con el título de enfermera universitaria en la tecnicatura y después con el grado, con la carrera de grado como licenciados en enfermería dos años más. Licenciada, ¿y cómo ha notado usted en el Estado ese fuerte apoyo a la enfermería? ¿Se ha dado de qué manera? ¿Se ha manifestado de qué manera? Bueno, la verdad que el Estado siempre, desde que yo tengo conocimiento, siempre ha apoyado mucho la incorporación de profesionales de enfermería para ir jerarquizando el sistema de salud, el servicio de enfermería. Claro. Y se ha ido logrando. En estos últimos años, la mayoría de las personas que ingresan al sistema son enfermeros profesionales. Todos. Enfermeros universitarios y licenciados. Y que enfermeros universitarios y licenciados que ya están incorporados en la ley de profesionales de la ley 71 que tenemos en el Ministerio de Salud. Y bueno, esto ha favorecido para que los servicios crezcan, para que se abra un abanico de, digamos, de otras especializaciones en la enfermería, salud mental, emergentología, neonatología, salud comunitaria. Claro, claro. Y bueno, y el personal, la verdad que los colegas adhieren a eso. Seguro, seguro. Se capacitan, se preparan. ¿Y se ha notado la calidad prestacional de la enfermera al tener título universitario? ¿Diferencia con aquella idónea, por ejemplo? Y sí, los conocimientos, lo teórico, tiene mucho que ver. Bueno, si bien uno al principio no tiene la práctica que requiere, pero como todas las profesiones. Pero bueno, ahí se va combinando un poco lo teórico con lo práctico y bueno, se ve el cambio. También va mucho en lo vocacional, ¿no? Y en lo vocacional. El enfermero que tiene y cumple sus funciones por vocación, aquel que lo hace por una cuestión laboral, por ejemplo. Exacto, exacto. Y además toda una mirada integral a la persona. Seguro, seguro. No es solamente mirar la parte cardiológica o mirar la parte de rehabilitación, es mirar un todo. Ya vamos a hablar de ese tema específicamente. Quiero hablar ahora con el licenciado Muñoz. Usted está a cargo en estos momentos del vacunatorio que se ha levantado en el estadio Locantoni. Hoy es el coordinador de ese gran vacunatorio de la provincia de San Juan. Esto, por ejemplo, el de manejar, el de coordinar un vacunatorio, también es un campo ganado de la enfermería. El hecho de manejar, de estar al frente, de meterse bien directo en las directivas del ámbito de la salud, por ejemplo. Efectivamente, sí, sí. Es un campo que se ha ido ganando de a poco y creo que se ha ido atribuyendo a medida que se ha visto el accionar de parte de enfermería. O sea, en la preparación en sí que tenemos en la licenciatura, en la parte de los últimos años, ahí tenemos todo lo que es el manejo, la coordinación, organización. Son materias específicas, generalmente, que como que llevan a uno a poder aprender a organizarse de otra manera y poder tratar de llevar ya sea un plan de vacunación en este caso y también un grupo de gente que, o sea, por suerte, por suerte hoy en día, como hablamos de los equipos, la verdad que es fácil cuando hay equipo, o sea, las personas contribuyen, los mismos que están trabajando, uno puede venir con un plan de decir, bueno, si podemos trabajar de esta manera, pero es muy importante recibir el apoyo desde el otro lado también para poder seguir y continuar. Bueno, ¿y cómo fue poner en práctica todo ese conocimiento en el vacunatorio de Heraldo Cantoni? O sea, ¿de qué manera se trabajó? ¿Con qué personal se rodeó? ¿Si tuvo que hablar con las autoridades provinciales? O sea, ¿cómo fue la logística de esa organización? Y eso desde un principio se fue organizando, se fue puliendo porque primero se implementó por orden de llegada, luego el sistema de turno, o sea, por lo tanto, o sea, todo esto fue un equipo no solo desde los que estábamos dentro del estadio, sino de todas las autoridades de salud pública y autoridades gubernamentales, o sea, que son las que fueron, o sea, uno proponía, podría llegar a proponer, poder llegar a decir, y bueno, para ponerlo en práctica, era importante toda esa logística que se recibía, todo ese apoyo que hemos recibido por suerte para poder ir mejorando el día a día. Porque además son actividades que competen directamente en la enfermería, ¿no? Exactamente, exactamente, o sea, todo vacunación, valoración del paciente, que es lo que realizamos en el mismo triage, o sea, al ingreso del paciente, para poder brindar una vacunación correcta, si no hay ningún síntoma ni nada, para poder aplicar la vacuna, sino directamente no, o sea, no se puede llegar a proceder en dicha vacunación. Claro, claro. ¿Por qué es enfermero usted? Soy enfermero porque la verdad que desde chico, fue enfermero, auxiliar de enfermería, él era agente sanitario, y luego hizo un curso de auxiliar. Es algo que uno lo veía, lo veía estudiar, todo cuando iba haciendo para... Prácticamente desde la cuna. Exactamente, o sea, y eso es lo que me fue llamando la atención, automáticamente cuando tuve la oportunidad, ingresé a estudiar enfermería en la universidad. Me decían, ¿por qué no estudias medicina? Claro. Son la misma cantidad de años y todo. Claro. Pero no me salía, no me nacía, o sea, yo prefería, me tiraba más esa profesión de enfermería porque es algo que uno ve que se arrima al paciente, la empatía hacia el paciente, todas esas cosas que tienen después ese feedback que lo llenan. Bueno, eso de la empatía con el paciente es algo realmente para destacarlo por parte de la enfermería, que en los últimos tiempos se ha visto también muy marcado esa relación, ¿no? Históricamente nosotros podíamos ver y decir, porque escuchábamos en los medios de comunicación, que el enfermero no se pone del lado del paciente o generalmente el personal de salud, pero con esto del estudio, con esto de los grupos profesionales, de la enfermería, con todo este auge del estudio y de la capacitación del enfermero, se ha visto esto revalorizado, la relación humana, ¿no? Sí, sí, sí. La relación del enfermero con el paciente. Exactamente, o sea, se ha ido como implementando y reforzando eso, que es algo bueno, es algo bueno que se va reforzando, pero justamente como decías recién, siempre y cuando sea de vocación. Si la utilizamos en la carrera para una simple salida laboral, esa empatía, ese acercamiento hacia el paciente es algo complejo que no suele llevarse a cabo. Bueno, hemos hablado que la enfermería hoy por hoy tiene campos ganados. ¿Qué es lo que le falta por conquistar a la enfermería o cómo ve usted la enfermería de los próximos años? ¿Y qué falta por conquistar? Y a veces, o sea, a veces por ser enfermeros, hay lugares específicos en los cuales no se pueden llegar. ¿Cuál, por ejemplo? Por ejemplo, dirección de un hospital. Ah, mirá vos, no lo había pensado. O sea, exactamente, es como que en cierta forma... Y eso, aunque no está escrito, es un lugar resignado exclusivamente a los médicos, aunque no se escriba. Exactamente, exactamente. O sea, siempre ha pasado con el tiempo, o sea, pero yo creo que con esto que va pasando, que vamos ganando terreno, o sea, vamos demostrando que podemos, o sea, como llevamos un centro vacunatorio, llevamos un área, llevamos en cierta forma, podemos llevar un hospital y ser la cabeza total de un hospital. Está bien. Un hospital, o sea, el ejemplo que puede llegar a dar. Está bien, está bien, está bien. Después, cargos ejecutivos en el ámbito de la salud también se puede dar en algún momento. Sí, totalmente, totalmente. Me parece que ese es el próximo desafío que le espera al licenciado de la enfermería, ¿no? Totalmente, sí. O sea, ganar esos terrenos... Y ganando esos espacios que estamos preparados para poder asumirlos. Nosotros en la licenciatura estudiamos mucho todo lo que es organización y gestión. Organización en salud, la parte de estadística, todo. O sea, si a un enfermero lo ponen en un espacio de conducción y le va a organizar un servicio y le va a organizar una actividad comunitaria, le va a hacer un plan estratégico como el de vacunación actualmente. Claro. Que está funcionando de acuerdo a un plan estratégico que si bien, a ver, se ha diseñado todo con las autoridades, pero, por ejemplo, nosotros en inmunizaciones tenemos una jefa del programa de inmunizaciones, empleada de inmunización, que es una licenciada en la enfermería. Es un espacio ganado... La licenciada Marita Sosa. La licenciada Marita Sosa. Y, bueno, tenemos espacios que nos faltan cubrir. Bueno, a propósito de eso, ¿estamos lejos o estamos cerca de llegar a eso? Que la enfermera o que la enfermería llegue a conducir a un hospital, por ejemplo. Hoy en San Juan, ¿cómo es la situación? Le pregunto por la experiencia que usted tiene en el ámbito de la salud. Yo creo que no estamos lejos. ¿No? No. Ha habido un cambio en la mentalidad, digamos, de la sociedad en cuanto a lo que es la salud. Y esto de trabajar en equipo está muy bueno, porque, por ejemplo, en el Ministerio, como hay diferentes divisiones, se trabaja interactuando con diferentes disciplinas. Y, bueno, y enfermería es una más. Nosotros tenemos la división de nivel central, digamos, del Ministerio de Salud, que es la división de enfermería. Y, bueno, interactúa con otros espacios. Y lo mismo eso se traslada a las zonas sanitarias, que es donde yo estoy, y a los hospitales, ya sea de tercero o de segundo nivel. Y yo creo que ha cambiado mucho la visión de lo que era la enfermería, hasta dónde podía llegar. Tenemos que seguir avanzando. Seguro. Y seguramente lo vamos a lograr. Seguro. La enfermería de por sí se caracteriza por ser muy luchadora y muy creadora. Y creo que esto es algo para lograr. Para destacar. Licenciado, ¿cómo ve la enfermería, que es una pregunta que no me la respondió, la enfermería de los próximos años? ¿Cuáles son los grandes desafíos que tiene? Además de lo que recién me planteó, de la posibilidad de dirigir un hospital. Pero al margen de eso, en lo tecnológico, en la preparación, ¿cuál es la preparación que a lo mejor pueden o deben llegar a tener los enfermeros para enfrentar los grandes desafíos que se vienen? Y la preparación, o sea, y reforzar justamente esto, el tema de la organización y gestión. O sea, que eso es muy importante. Y no perder ese acercamiento hacia el paciente. O sea, amen a la tecnología, que pueda llegar a mejorar. Porque la verdad que las capacitaciones no se deben dejar de hacer. O sea, y yo creo que cada vez se viene pensando en hacer nuevas capacitaciones, nuevas situaciones. O sea, crear ciertas situaciones. Es decir, bueno, yo mismo me propongo en ir y especializarme, mejorar para brindar una mejor atención, para brindar una mejor trabajo ante el paciente, ante mis compañeros. Yo pienso que es muy importante y eso se va a lograr. O sea, porque como viene esto, al igual que el perfeccionamiento en la tecnología, está bien. A pesar de que cada vez hay más aparatología, yo pienso que lo que es el área humanitaria de la enfermería es algo que nunca se va a poder reemplazar. Por más que haya... Claro. Que diga, bueno, el paciente puede estar solo porque solo se va a graduar la medicación que tiene que bajar, tiene que ingresar todo. Pero, ¿qué pasa? Si o si hace falta alguien que prepare la medicación, que esté ante el paciente, ante la necesidad, aunque esté inconsciente en una terapia intensiva, lo mismo es necesario. ¿Y las nuevas camadas de enfermeros, cómo lo ve usted? ¿Están preparados para esos desafíos que se vienen? Y se van preparando, o sea, la educación actualmente se va preparando y se va actualizando para que así sea. O sea, en las universidades que contamos acá, los van preparando en cierta forma. Es como que se va haciendo un curso intensivo de todas estas situaciones para poder mejorar en un futuro. De ahí en más viene quien lo hace por vocación y quien lo hace con la salida de laboral. Seguro, seguro. Ahí lo tomaría y luego lo perfeccionaría. ¿Eso se nota en el trabajo del enfermero? Sí. ¿Sí se nota? Se nota, o sea, al menos en mi caso particular, me ha tocado trabajar con algunas personas que es como que no... Como que van a desganos. Sí, 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 o sea, y se dirigen hacia el paciente de mala gana. Y uno, o sea, cuando trata de manejar las cosas, las situaciones de otra manera, directamente es como que van al choque y se cansan más, uno lo ve que se agotan más en cierta forma, porque es como que no aprende a manejar la situación. Seguro. O sea, porque ya que es algo, voy, cumplo la función, un turno y me voy. Seguro. Pero no, lamentablemente todos los turnos son distintos. Esto es algo dinámico que vamos... O sea, todos los días, todos los turnos son distintos, incluso hasta con el mismo paciente las situaciones que se van a presentar son distintas. Y ahora esto de ser muy puntilloso en la relación con el paciente, en la relación con las personas, en el vacunatorio, es como que está a flor de piel, ¿no? Tantas personas que van a vacunarse, tantas personas que asisten. Me parece que ahí es donde se manifiesta más concretamente el temple del enfermero, ¿no? Sí, 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 es algo... O sea, son muchas personas que van, hay personas que van muy agradecidas, van con una excelente predisposición, pero también están las personas que no. Uno le explica generalmente las situaciones en las cuales... Porque, bueno, hay grupos que aún no ingresan, hay grupos que no les llega aún el turno, pero bueno, se les explica a las personas que son muchas las personas inscriptas y generalmente suele demorar, en cierta forma, algo normal, la autorregulación del turno. Sí, bueno. Pero bueno, o sea, no van en buena manera y lamentablemente eso, en cierta forma, tiende a desgastar, pero uno respira profundo... Y... Y sigue. Y sigue. Y tiene que seguir. Exactamente. Licenciada Gómez, la gran lucha del enfermero hoy por hoy es con el médico? No. ¿No? Con el médico. ¿En el sentido de espacio? De ganar espacio, digo. No, no. No, yo creo que se ha ido perdiendo mucho esto del modelo médico hegemónico. Sí. Que ha perdurado de muchos, muchos años. Por eso le pregunto, justamente, usted ha hecho alusión a algo tan arraigado en el consciente popular de la gente, que el médico es el que manda en el sistema de salud, que la enfermera es un apoyo del médico. No, no, no. No. Yo creo que se trabaja en equipo. Yo trabajo en una zona sanitaria donde estamos, digamos, siempre hay una cabeza. en cualquier sector. Pero trabajamos muy codo a codo, intercambiando opiniones, planificando cosas nuevas, mejorando, incorporando recursos humanos y recursos materiales, para mejorar la calidad de atención del paciente, la comunidad, en este caso, donde yo me desempeño. Pero no es una competencia. Yo creo que ya no es el perfil de antes. Está bien, está bien. Y eso lo hemos ido. Me parece muy bien. Ya para ir finalizando la nota, licenciada, si le pregunto por alguna enfermera que le ha marcado su carrera, que le ha marcado la trayectoria, enfermeras que han sido referentes, cabezas, docentes, acá en la provincia de San Juan. ¿De quién se recuerda? De varias. Que han sido maestras mías, digamos, en esto. Por ejemplo, la licenciada Alejandra Krause. Bien, sí. La licenciada Norma Vega, Norma Castañares. La licenciada Elsa Moreira, en el Hospital Marcel Quiroga. Yo aprendí mucho de toda esta gente y... Estuvo muchos años en maternidad, ¿no? ¿No? ¿No, Elsa Moreira? No, Elsa Moreira es la jefa del Departamento de Enfermería del Marcel Quiroga y del Hospital Rauson, ganado por concurso. Son realmente personajes, pilares históricos en esto de la enfermería, tanto a nivel hospitalario, asistencial, como a nivel comunitario. Está bien, está bien. Bueno, licenciado usted, ¿alguna profesional que le haya marcado en su carrera? Y recuerdo, he tenido varias, una licenciada Caño Napa, María José, sí. ¿Y la licenciada? Ella en la cual yo estuve estudiando en otra universidad, en otra provincia, en la cual vine y comencé nuevamente en la Católica. Y ella, como yo venía allá, es como que me brindaba todas las tareas, o sea, todas las tareas como que las hiciera como que... Claro. Y en cierta forma, esa exigencia que me brindaba, después, o sea, se lo terminé agradeciendo, hemos terminado siendo compañeros en la universidad, directamente di clases junto con ella y bueno, son cosas que a uno lo van marcando y dicen, está bien, o sea, me exigió en cierta forma, pero uno va aprendiendo. Pero terminó aprendiendo. Sí, uno va aprendiendo y eso lo toma y lo vuelca, generalmente esas cosas que a uno lo marca y lo vuelca. Seguro, seguro, seguro. Bueno, yo les agradezco la visita con nosotros. Ha sido muy bueno tenerlos, ha sido muy bueno saber de ustedes, saber del perfil de la enfermería, hablar de este tema que generalmente no se habla en los medios de comunicación y los voy a comprometer para las próximas visitas porque enfermería no termina acá, simplemente recordando el Día Internacional de la Enfermería. Enfermería es todos los días. Seguro. La lucha de ustedes. Y aprendemos todos los días. Aprender todos los días. Yo me voy a ir recordando a una enfermera que fue compañera mía de oficina, que estuvo muchos años en el ámbito de la salud, muchos años en el hospital Rawson, a la licenciada Alicia Rubio de Poblete, que fue una persona realmente muy querida por mí, a quien la aprecio, la recuerdo permanentemente, que nos enseñó en la oficina lo que era el trato y nos contaba sus historias y sus viajes y realmente era un deleite tenerla. Así que gracias, licenciada Gómez. Yo quiero que me permita un saludo para todos mis colegas para el día de mañana, que es el Día Internacional de la Enfermería. Sí. Y bueno, instarlos a la humanización, que no nos olvidemos. Y bueno, esto que decía Fabio, la capacitación, la actualización, el perfeccionarse. Y vamos a lograr todo lo que se nos ponga en el camino. Seguro. Seguramente. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, licenciado Fabio Muñoz. Muchas gracias. Muchas gracias por venir. Bueno, muy bien. Enfermería fue el tema. Seguramente va a dar para muchos más y muchos más vamos a hablar en los próximos días. Vamos a una pausa.